17 al cuadrado esto significa que este número vamos a multiplicarlo dos veces el exponente siempre te dice cuántas veces multiplicarlo por eso acá lo escribimos así dos veces cuánto sale para multiplicar empezamos con los números de abajo con el que está a este lado el primero va a multiplicar a todos los de arriba primero con el 7 por 7 49 así 49 ya está ahora 7 le falta multiplicar por este otro 7 por 1 7 ahora se le suma con el que está llevando 7 más 4 sería 11 11 viene abajo así para este lado ya está ahora como 7 ya multiplicó a los de arriba ahora le falta hacer lo mismo este 1 sería entonces a ver 1 por 7 7 verdad se pone abajo dejando un espacio vacío acá así que viene aquí 7 ahora 1 por 1 1 y ese 1 va para este lado listo ahora sumamos todos los números que están acá a ver acá primero 9 no se puede sumar con nadie porque no hay nadie aquí así que solamente baja acá 7 más 1 es 8 ahora debajo acá 1 más 1 es 2 listo resultado sería entonces 289